Te regalo mi sol, mi luz, mi playa, te comparto mi vida y mi pesar. Te doy las aves de mi casa y mi confianza. Te cocino y te llevo a pasear. Te regalo la sal de mis historias. Te comparto mi fuerza y mi debilidad. Te muestro el cielo, que también llamamos gloria. Te regalo mi voz, mi libertad. Solamente hay algo que yo me quedaría. Es la imagen de un santo que me cuida noche y día. Te regalo mis fotos preferidas. Te comparto mi humana condición. Te llevo más allá del límite y medida. Me convierto en tu amiga, la mejor. Solamente hay algo que yo me quedaría. Es la imagen de un santo que me cuida noche y día. Solamente hay algo que yo me quedaría. La mejor Solamente hay algo que yo me quedaría Es la imagen de un santo que me cuida noche y día Pero en mi playa estarás para mí El sonido del mar De solas El mar